Muy buenos días amigos de Radio Tigre Aunque el día está un poco frío Nos acordamos que Hablar y externar algunas ideas Es beneficioso para el ser humano Y nos acordamos también de que casi nunca hemos declamado aquí Alguna poesía de Facundo Y este día vamos a intentar hacerlo Como ya les dijimos en algunos días pasados Que no nos las llevamos de Bueno De declamadores profesionales Pero lo hacemos verdaderamente con un corazón Que lleva nada más el afán De que pasen un momento agradable El poema que les tenemos este día para ustedes Se llama Más quejas del pico de oro Más Uy Bien Dice el pico de oro Facundo Valdés ¿De qué me sirve tener un jarro contenedor del vino? Si mi jeta es un quebrado vaso que no puede sorberlo Para menguar lo duro del camino ¿De qué me sirve el cuerpo Si la mente De vela anquilosada No guía al bajel de mi existencia Hacia la luz del anhelado puerto? ¿Y el ojo de qué me puede servir Si tiene una viga en su pupila Que le impide localizar al pobre hermano? Sombras me impiden ver sus penas Y en vez de consolarlo con palabras cariñosas Solo salen razones afrentosas Rompiendo el acoducto de sus venas Ser o no ser He allí el tormento Y en lo que pude ver El amor solo es un viento que se disipa En no ser Al deshacerse gimiendo En las angustias de un atardecer Y emboscado llega el pensamiento del infierno Que alguien inventó ¿Quién fue? Y que nuestro penar tomó A manera de expiamiento ¿Puede el humano así vivir tranquilo Cuando la emboscada mano lo espera Esgrimiendo el filo de un puñal artero Y despiadado se lo clava por la espalda? Y es cuando la mansedumbre se te escalda Al no poder nunca de amistad gozar en este valle de tristeza Pues cuando el sol se empieza a vislumbrar Lo tapa una nube de tristeza La mujer con quien tierno nos casamos Se torna en la llaga moridora Porque aunque siendo bella por dentro Por dentro los gusanos de la luz 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 Y es cuando la luz de 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 la luz Y sufrirá menos el que menos sabe Para Facundo que la llave que puede alivinar al ser Es esta Es mejor el no nacer Ya que la materia inerte al no sentir No se pervierte Bien, algunos errores Pero, bueno, no hacemos nunca nada Todo es artesanal en los trabajos de Facundo Que vagan por algunas redes de internet La única misión de él no era hacerse famoso Ni ganar dinero con nada de su obra Así es que, tenga o no tenga seguidores Eso no importa El pájaro cantó La selva lo escuchó Y algunos de sus habitantes lo oyeron Y ya no sufrieron Y si sufrieron Supieron por qué sufrieron Bueno, esto ya lo inventamos nosotros Esto ya nació de nuestra mesa No hay ninguna página escrita Y solo nos resta desearles Un feliz día Nos sentimos felices Por haber participado De las ideas de Facundo Que aunque un loco Muchos le llamaron Un loco genial Muy buenos días Gracias por ver el video